Ludy, te voy a cantar una canción que sé que te gusta, que te ha gustado siempre. Y esa le preparé el beso para ti, para cantarla en su momento. Para ti es Ludy Vina, Ludy Vina Montenegro. Gracias por todo. Y esta canción para ti que dice... O sea nos aparte día a día Y yo loco estoy por ti Escuche tu risa, robe tus lágrimas Más o menos puedo acercarme a ti Si no puedes verme, baby Me estás volviendo loco Donde quieras ir Lo que quieras hacer Nadie estaré esperando por ti Si lo quieres así Rompe mi corazón Nadie estaré esperando por ti O sea nos aparte día a día a día Y yo loco estoy por ti Escuche tu voz en la línea Todas mi dolor no para ti Tú no puedes verme, baby Me estás volviendo loco Me estás volviendo loco Especial Mira Ludy te tengo Vamos a aprovechar la oportunidad Te tengo un regalito Gracias por todo lo que haces Por los cantantes, por los músicos Que reconoces tu honor a quien nos ofrece Y aquí te regalo toda mi colección Parte de mi colección de todos mis discos Parte de mi colección de todos mis discos Parte de mi colección donde viene música mía Cumbias, baladas Y me lo dedica Parte de mi álbum son sicales especialmente para ti Ludy Con todo cariño Espero Este es uno de los mejores regalos que me han hecho en toda mi vida Muchas gracias Duelo Sabes que te amo Gracias, muchas gracias por todo Y te agradece Y ojalá que sigas con tus éxitos Ojalá que sigas adelante En lo que te propones Gracias por todo Por apoyarnos Por apoyar a los viejitos Y este es uno de los inmortales De la época de oro De los setentas y ochentas De las cuales yo estoy activa en este proyecto Y para ustedes en esta noche En entrevista exclusiva Desde Brownsville, Texas Aquí con el señor Oalo Guarena Su amiga Ludivina Montenegro